Quiero que voten por mí porque tengo propuestas de fortalecimiento académico, unión entre facultades y además de esto, unión entre estudiantes y la institución. Creo que esto nos va a servir para que de aquí al día a mañana, cuando nos graduemos, seamos mejores gran colombianos y mejores profesionales. Con su participación, lograremos darle la fuerza suficiente a nuestra facultad para que se posicione como una de las número uno a nivel institucional. Con mi voto, con el suyo, lo lograremos. Todos necesitamos un gran cambio, tenemos que estar más unidos. Con mi apoyo los voy a ayudar, voten por mí, sé que no se van a arrepentir. Piensa tu voto, alza tu voz, haz parte del cambio. Vota por Karen Márquez.